Hola mis queridos suscriptores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y habilitar las notificaciones para mantenerte actualizado con la información y los eventos más recientes. Hola queridos seguidores del mundo de las estrellas turcas. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. ¿Qué quería Enkin Akyurek de quienes comentaron sobre la serie Escape? El primer episodio de la serie Escape reunió a la audiencia con Disney Plus a partir del 14 de junio en Turquía. El hecho de que una historia que escribió en 2017 se escribiera y se convirtiera en una serie de televisión años después y que este proyecto fuera la primera producción nacional de Disney Plus en Turquía fue un motivo de gran orgullo para Enkin Akyurek. El famoso actor no ha estado en la agenda en los últimos meses y cuenta con un gran apoyo de una gran base de fans, especialmente en las redes sociales. La serie Escape también se esperaba con ansias en todo el mundo en este momento, y con el lanzamiento del primer episodio, comenzaron a llegar comentarios. Enkin Akyurek dijo que aunque todavía es muy nuevo, está satisfecho con los comentarios que ha recibido. La famosa actriz dijo, se acaba de emitir, pero hay muy buenas reacciones. Escape es una aventura de 8 partes. La primera parte ha sido publicada. Después de 8 episodios, realmente entenderemos la reacción de la audiencia. Con estas palabras, el actor preguntó a quienes vieron el primer episodio y comentó, para esperar a que todo el proyecto. Enkin Akyurek, que interpretó a un corresponsal de guerra en la serie de televisión Escape, filmada en Gaziantep, compartió el papel principal con Irem Elbakolu. El actor piensa que la serie de 8 capítulos es un negocio diferente y le fue bien. Enkin Akyurek dijo, estamos muy emocionados, creo que hicimos un buen trabajo. Creíamos juntos. Espero que el viaje de Escape at Disney sea excelente, dijo. Enkin Akyurek señaló la importancia de que Disney Plus haga su primer proyecto en Turquía con él. Dio la siguiente respuesta a la pregunta, eso espero, me encantaría. Porque el éxito de Disney es muy valioso para mí, para el país y para la industria. Por supuesto, también hay responsabilidad en esto, ya que es el primer trabajo. Tratábamos de hacer algo bueno porque conocíamos esta responsabilidad y la sentíamos. También tenía ventajas. Demasiada responsabilidad. Para mí, para el equipo, hicimos un buen trabajo. Al expresar que las personas a su alrededor hicieron comentarios positivos sobre la serie, el famoso actor afirmó que las reacciones reales surgirán al final de los 8 episodios. Enkin Akyurek explicó que están haciendo un trabajo diferente y que le gustaría que Kalo pague, afirmando que está considerando descansar un poco en un nuevo proyecto. Si bien Enkin Akyurek afirmó que ha estado trabajando duro durante los últimos tres años y puede tomarse un descanso. Dijo, a veces, cuando hay un buen trabajo, comienzas de inmediato, y si hay un buen proyecto. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en otro vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.